¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Yasuo, que esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy se ha actualizado el juego y serían tres nuevos NPCs, los NPCs futbolistas. Son esos tres que se acaban de agregar, que son el 47, 48 y 49. Entonces les voy a enseñar la ubicación de cada uno de esos porque también nos sirven para los desafíos de Neymar. Así que vamos con el intro y les enseño sus ubicaciones. Bueno, primero vamos a visitar a este NPC, se llama Galáctico. Y lo vamos a encontrar en Parque Placentero. Como ven, venimos a esta zona y aquí se encuentra el nuevo NPC. Él nos está vendiendo el duelo para conseguir la SCAR, nos está dando un desafío de recorrer a pie y también de golpear objetivos con el balón de fútbol. Es la primera ubicación, vamos con los A3-2. La segunda ubicación que les voy a mostrar es aquí en Muelles Mogrientos, aquí está en cuenta nuestro segundo NPC. Portera, Paradona. Vamos a ver que tiene exactamente en los mismos dos contratos y un duelo por la SCAR. El contrato es anota un gol con un balón de fútbol. Golpe objetivo es con un balón de fútbol. Y la ubicación exacta es aquí. Bastante sencilla. Ahora vamos por el último. Y por último vamos a tener la ubicación en setos sagrados, justamente aquí. Aquí se encuentra nuestro tercer NPC. Dominadora del Derby. Vamos a ver que exactamente lo mismo. Tiene un duelo y dos contratos. Vamos a ver su ubicación exactamente. Es en esta zona. Estos son los tres nuevos NPCs que salieron en esa actualización para que puedan completar su página de colecciones. Recuerden, son el 47, 48 y 49. Amigos, espero que este video haya sido de mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.